Ya la cumbia está prendida A la orilla y a la orilla, a la orilla del César Pobrecito palomino, tiene ganas de bailar Pero la gente le dice, tú no sirves para nada Y si Juana no lo quiere, no lo quiere acompañar A bailar esta cumbia va, pues que se vaya a bailar A la orilla y a la orilla, a la orilla del César A la orilla y a la orilla, a la orilla del César Comadre jale la pata, dele vuelta para allá Que para bailar cumbia va, hay que ser mujer final Y si Juana no me quiere, no me quiere acompañar Pues que jale para arriba, y que se vaya a bailar A la orilla y a la orilla, a la orilla del César A la orilla y a la orilla, a la orilla del César A la orilla y a la orilla, a la orilla del César Y que se vaya a bañar, a la orilla del César A la orilla y a la orilla, a la orilla del César A bailar esta cumbiamba, a la orilla del César Si tu novia se te pega, cuando baila el cha 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 Y te jura que te adora, cuando más solita está No hagas caso compañero, si recuerda este refrán La mujer cuando se pega Embuste, embuste, que no te quiere na' Embuste, embuste, que no te quiere na' Embuste, embuste, que no te quiere na' Ya verá, ya verá Si tu novia llega tarde, suplicándote perdón Porque la peluquería, a la orilla del César Porque la peluquería, a la orilla del César No te comas ese cuento, si recuerda este refrán La mujer que llega tarde, mmm Embuste, embuste, que no te quiere na' Embuste, embuste, que no te quiere na' Embuste, embuste, que no te quiere na' Ya verá, ya verá Si te pregunta cada rato, que cuando se va a casar Embuste, embuste, que no te quiere na' Como no, como no Si se va mucho pa'l cine, si sale sola a pasear Embuste, embuste, que no te quiere na' Si señor, si señor Si te pregunta tu sueldo, por simple curiosidad Embuste, embuste, que no te quiere na' Como no, como no Si te presenta un amigo, que conoce al carnaval Embuste, embuste, que no te quiere na' Si señor, si señor Si cuando llega una carta, no te la quiere enseñar Embuste, embuste, que no te quiere na' Como no, como no Como no, como no, como no Como no, como no, como no Hubo una carta, no te quiere na' Hubo una vez un rey, hubo una vez un rey muriendo de tristeza por no poder tener los besos y el querer de una bella princesa y un lindo ruiseñor, y un lindo ruiseñor que todas las mañanas cantaba una canción, cantaba una canción al pie de su ventana Ruiseñor, ruiseñor de mi amor que vienes cada mañana hasta el pie de la ventana a alegrar mi corazón Ruiseñor, ruiseñor de mi amor anda y dile que la quiero, que por ella yo me muero que es mi única ilusión y así comienza el cuento de un rey y de un ruiseñor el ruiseñor se fue, el ruiseñor se fue su canto en la mañana ya no se escucha más, ya no se escucha más al pie de la ventana y solo queda el rey, y solo queda el rey muriendo de tristeza por no poder tener los besos y el querer de la linda princesa Ruiseñor, ruiseñor de mi amor dime cuando volverás con tus trinos a cantar hasta el pie de mi balcón Ruiseñor, ruiseñor de mi amor tú también me abandonaste y mi vida la dejaste sin amor y sin canción y así termina el cuento de un rey y de un ruiseñor de un ruiseñor de un ruiseñor de un ruiseñor y solo queda el rey y de un ruiseñor de un ruiseñor Yo quiero bailar contigo, ey Lola Yo quiero bailar contigo, ven díselo a tu mamá Y cuando yo te enamore, cuidado no diga nada Que yo no tengo la culpa, ey Lola Que yo no tengo la culpa de estar tan loco por ti Camina, bailemos allí Apretadito, apretadito, apretadito Vámonos pa' la enrama, ay Lola Vámonos pa' la enrama, que aquí no se goza nada Allá está la oscuridad, así como los boludos Y cuando te diga yo, ay Lola Y cuando te diga yo, échate más para acá Nos vamos de paliza Apretadito, apretadito, apretadito Apretadito, apretadito Que sabrosito, apretadito El rinconcito, apretadito Pa' mi mamita, apretadito Pa' tu papito, apretadito Que sabrosito, apretadito Quesaltamambito, apretadito Pero que rico, apretadito Que sabrosito ¡Hala! La fiesta que sigue así ¡Ay, Lola! La fiesta que sigue así La lámpara se apagó Que venga la madrugada Y ahora la apago yo Cuando venga tu mamá ¡Ay, Lola! Cuando venga tu mamá Diciendo que ya se va Estaremos tú y yo Apretadito 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 Con una yeguita y un burrito Salgo por la calle Retroquía Una carga muy pesada Lleva el burro pa' mi hogar La carga que lleva pesa mucho Cuando llegaremos al final Nunca pierde el paso el burro Ni se oye rebusnar Despacito mi burrito No te alejes de la yegua Porque yo estoy muy viejito Y solo le faltan dos leguas Pongo una yeguita y un burrito Salgo por la tarde a retroquía Una carga muy pesada Lleva el burro pa' mi hogar Dice el burrito Como camina Como rebusna Siempre trabajando Siempre bregando Pobre burrito Oye a Vinicio Oye la trompeta Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Hey! 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 Dice el burrito ¡Hey! ¡Hey! Como camina ¡Hey! 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 Como rebuna ¡Hey! ¡Hey! Siempre trabajando ¡Hey! ¡Hey! Las mujeres se están inventando Una forma de un nuevo vestido Es la falda que están alargando Combatiendo el bolsillo al marido Las que tienen las piernas delgadas Les encanta lucir su falbota Las esconden de muchas miradas Porque dejan las piernas más cortas En la calle se alargan el traje Y en la playa se acortan la cota Las mujeres son locas compadre Ya no saben qué hacer con la moda Las mujeres se están inventando Una forma de un nuevo vestido Y es la falda que están alargando Combatiendo el bolsillo al marido Falda larga, vista corta Las mujeres son locas compadre Falda larga, vista corta Pues ya no saben qué hacer con la moda Falda larga, vista corta Les encanta lucir su faldota así Falda larga, vista corta No hay picón, no hay picón Vista corta así Falda larga, vista corta 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 Las mujeres son locas compadre Falda larga, vista corta Les encanta lucir su faldota así Falda larga, vista corta Y en la playa se quedan sin ropa Falda larga, vista corta Ya no saben qué hacer con la moda así Falda larga, vista corta No hay picón, no hay picón Vista corta así Falda larga, vista corta Las mujeres son locas compadre En mi casa de paguita Ya no puedo descansar Hoy viene una muchachita Muy chiquita y muy bonita Que no deja a su mamita Ni siquiera cocina Mamá ¿Qué fue? ¿Qué le pasa a Camaleón? Que cuando lo ven batear ¿Qué será? ¿Qué será? Casi todas las muchachas Se ponen a suspirar Mamá ¿Qué fue? ¿Qué le pasa a Chucho Ramos Cuando se para en el jón? ¿Qué será? ¿Qué será? Que al batear una bombita Siempre le sale jonron Cállate muchacha Cállate muchacha, no preguntes más 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 Mamá ¿Qué fue? ¿Qué le pasa a la muchacha Cuando ven a Carrasquel? ¿Qué será? ¿Qué será? Que aunque le salga una plancha Se vuelven locas por él Mamá ¿Qué fue? Hay un gaje del oficio Que yo quisiera saber ¿Qué será? ¿Qué será? Dime mami si aparicio Ya cumplió 73 Cállate muchacha, no preguntes más 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 Mamá ¿Qué fue? ¿Qué le pasa al Magallanes Siempre que sale a jugar? ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando besa, besaría Le dan ganas de volar Mamá ¿Qué fue? ¿Serán turcos, serán rojos Los patriotas o el león? ¿Qué será? ¿Qué será? Por favor dime mamita ¿Quién al fin será campeón? Cállate muchacha, no preguntes más 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 ¡Cállate muchacha, no pregunten más! ¡Cállate muchacha! Vamos a ver caballero, llegó el nuevo baile del sillón, ¡a balancearse todo el mundo! Otra vez el meneito, ¡vámonos a ver! El baile del sillón es sabroso, el baile del sillón es retosón, ¡el baile del sillón no es danzón, el baile del sillón lo bailo yo! ¡Qué balanceo! ¡Qué bamboleo! Siente todito mi cuerpo, cuando yo le bailo el baile del sillón, porque es un ritmo tan suave, que no da mareo, ni da sofocón. De nuevo otra vez el balanceito, ¡vamos a ver! A formar el desorden, ¡vamos a ver! El baile del sillón es sabrosón, el baile del sillón es retosón, el baile del sillón no es danzón, el baile del sillón lo bailo yo. Quieres bailarlo, quieres gozarlo, suelta todito tu cuerpo, y poquito a poco bailando el sillón, con un suave balanceo, que es como se baila el baile del sillón. No, 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 no. El baile del sillón, que ricos son, que da silba, el baile del sillón, vamos a bailar, vamos a gozar, el baile del sillón, que mira, mira mamita, el baile del sillón, tu baila, tu bueno, tu bello, el baile del sillón. El baile del sillón, no, 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 Hoy miré tus ojos, tus ojos tan tristes, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar Y en tu estúpila vi las heridas de tu pena Déjame decirte que hace mucho tiempo te llevo clavada en mi corazón Y si te miento Dios puede darme su maldición Lágrimas dulces bebí de tus ojos aquella mañana en que te di mi amor Hoy en tus ojos ya no hay alegría, dime vida mía cuál es tu dolor Hoy miré tus ojos, tus ojos tan tristes, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar Y en tus pupilas vi las heridas de tu pena Música Lágrimas dulces bebí de tus ojos aquella mañana en que te di mi amor Hoy en tus ojos ya no hay alegría, dime vida mía cuál es tu dolor Hoy miré tus ojos, tus ojos tan tristes, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar Y en tus pupilas vi las heridas de tu pena Música 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 Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole El ole es como un replique de palillos españoles Cuando un mocito no sabe su pena caminar Suesta dos oles y que a la niña entera Y unos ojitos de almendra le responden ole ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que nace del corazón El ole primito mío yo no lo puedo entender Pero quiero que me digan ole con ole y ole yola Señor parolero que sien de regar Diganme un teore Diganme un teore porcaridad Diganme un teore porcaridad Ole, ole, ole yola Diganme un teore porcaridad Que mira, 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 mira mamá Diganme un teore porcaridad Ole, ole porcaría niña Señor parolero que sienta regal Dígame un teole por caridad Que mira, 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 mira mamá Dígame un teole por caridad Olé, 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 olá Dígame un teole por caridad Señor parolero que sienta regal Dígame un teole por caridad Olé, 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 olá Dígame un teole por caridad Que mira, 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 mira mamá Dígame un teole por caridad Señor parolero que sienta regal Dígame un teole por caridad ¡Gracias! 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 Si me sale dueña que muero por ella Que muero por ella Carita morena Que muero por ella Lunita lunera Que muero por ella Antonio Maci Rubí Bien se puede comparar Al retrato de Dorian Gray Después de la puñalada Que muero por ella Con su carita morena Que muero por ella Lunita lunera Que muero por ella Al gordito Casanova Lo comparan con Nerón Pues se está poniendo ahora Viejo, loco y barrigo Que muero por ella Con su carita morena Que muero por ella Lunita lunera Que muero por ella Antonio María Sotelo Cumplidor y formalito Aunque le suban el sueldo Nunca se toma un palito Que muero por ella Con su carita morena Que muero por ella Lunita lunera Que muero por ella Que muero por ella Y en Caracas Ni en La Habana Hay muchacha que resista La mirada vilarciana De nuestro bello pianista Que muero por ella Con su carita morena Que muero por ella Lunita lunera Que muero por ella Luna mi luna gitana Mi lunita caraqueña Si pasa por su ventana Dile que muero por ella Dile que me está matando Con su boquita de grana Con su boquita de grana Dile lunita gitana Que tiene en sus ojos Burgones de estrella Dile luna caraqueña Si mesa de dueña Que muero por ella Dile que mi luna gitana Que muero por ella Que muero por ella Que muero por ella Y en la hu boquita de grana Que muero por ella Que muero por ella Que muero por ella Entre Silverio, Facundo, Germelo, la luna La gente me tiene en la negra, regga y chifla Ya no cocina, ni lava, ni planta, ni limpia la casa Ni atiende a los chicos, que barbaridad Que ganas tengo que la luna se case Facundo trabaje y a Carmelo le tape en el hoyo que tiene por donde mirar Porque Silverio, Facundo, Carmelo, la luna y mi negra me van a matar Elena, que no me deja vivir Facundo, ya no deja trabajar Silverio, que ya no quiere torear La luna, ya no se puede mirar Silverio, cuando torea, no cambio por un trono, mi barrera de sol Elena, que no me deja vivir Facundo, ya no deja trabajar Silverio, que ya no quiere torear La luna, ya no se puede mirar Trabaja negro cabaja y vive de tu sudor Porque si el pan que te coma tras la faena sabrá mejor Elena, que no me deja vivir Facundo, ya no deja trabajar Silverio, que ya no quiere torear La luna, ya no se puede mirar Dicen que la luna tiene Amores con un calejo Y que todita la roja Con el gitano se ve Mi negra está alborotar Con Silverio y con Facundo Si esto no se termina Me llevan pa'l otro mundo Mi negra está alborotar Mi negra está alborotar Argentina ¡Suscríbete al canal! Gracias.